Muy buenos días amiguitas y amiguitos. Bienvenidos a su canal Jardín Feliz, las lindas hermosuras de México. Hoy les voy a enseñar a alimentar con otro alimento, con otro abono, las coronas de Cristo para la floración. Para las personas que me siguen preguntando, que que le ponen a sus coronas de Cristo para la floración, o que tienen coronitas de Cristo y no les florecen. Aquí les voy a dejar otra forma de alimentar, de ayudar las coronas de Cristo para que florezcan. Tengo mucho contenido de diferentes alimentos para la floración, así que busquen mis videos de los mejores fertilizantes. Cómo alimentar las plantas para que florezcan. También para que las plantas den esquejes, tengo videos de cómo hacer para que las plantas den follaje. Estaré subiendo otro video nuevo, enseñándoles que ponerles a sus plantas para que den nuevas hojas, nuevos esquejes. Miren esta que tenemos al lado derecho, está muy verde, pero no tiene flor. Miren qué hermosa está, verde, 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 pandera. Quiero aprovechar este video para darles las gracias a todas las personas que están suscritas a mi canal. Muchísimas gracias, muy agradecida con cada uno de ustedes por estar suscritos a mi canal. Les muestro las plantitas, la que ya tiene flor. Miren qué hermosa se aprecia. La que no tiene, vamos a alimentar la que no tiene flor. Esta ya está muy bonita, no necesita ser alimentada. Ya tiene su color hermoso. Podría ponerle un poquitito para que siguiera dando más ramos, pero hoy no le voy a alimentar, solo a la que no tiene flores. También quiero invitar a las personas que todavía no están suscritas, que estén visitando mi canal y todavía no se animen a suscribirse. Para que se suscriban. Para que les llegue la notificación de todos los nuevos videos, activa la campanita de notificaciones. Para mí es muy importante que ustedes se suscriban, que activen la campanita. Si me hacen favor de darle like, dedito arriba. Así me daré cuenta que si les gustó el contenido que estoy subiendo, para yo animarme a seguir subiendo más contenido. Miren aquí tenemos el alimento que le vamos a poner, dice obtenga mil flores, mil flores más y mil frutos, fertilizante especializado. Este es también muy bueno para la floración. Miren ahí tiene pintados las flores y los árboles, los frutos. No encontré mi cucharita medidora, iba a medir con esta tapadera, pero mejor le voy a poner con la puntita de la pala. Aquí se aprecia en la bolsa bien como se llama el alimento, para si gustas comprarlo. En la parte de abajo dice en la casa del hortelano. Aquí tenemos el alimento, ya se mojó, ya me quedó poquito. Vamos a poner lo que es la puntita de la cuchara, muy poquito, como si fuera una cucharita pequeña. Esto es para ayudar a florecer esta planta, que está muy hermosa, pero no tiene flores. Se los muestro de este lado para que lo aprecien bien. Como se mira, es en un color blanco, pero como ya se mojó, se mira en color gris. Le removemos la tierra para que quede tapadito el alimento, el abono. Y así se le pone alrededor. Vamos a ayudarnos con la cucharita. Como ya está mojado, está húmedo, vamos a ayudarnos con la cuchara para echarlo. Más bien con la manita de plástico. Removemos la tierra, lo escarbamos para ponerlo. Seguida lo vamos a tapar. Ya que queda tapadito, le vamos a poner su riego. Una poca de agua. Un poquito de agua le vamos a poner para que se pueda descomponer, desbaratar el alimento. Y así la planta toma los nutrientes y va a empezar a florecer. Como a los 15 días empieza a salir el botón, la flor al mes ya está abierta. Cuando le pones alimentos líquidos, es más rápido. Acelera la floración. A los 15 días podemos ver los resultados. Y cuando son abonos granulados, hasta los 30 días miramos los buenos resultados de que la planta ya empieza a florecer. Empieza a sacar los botoncitos un poquito antes y al mes ya está florecida. Por eso, si deseas que tus plantas tengan flor más pronto, mira mis videos donde estoy aplicando alimentos líquidos. Ahí donde ves los vasitos que tengo en la mano. Es para acelerar la floración. Espero que te encante esta enseñanza para que la apliques con tus plantitas. También me preguntan que si los alimentos orgánicos sirven para otras plantas. Sí, también sirven para cualquier planta. La ayuda a florecer. Como les dije, para las personas que están diciéndome que sus plantitas no les dan hojas ni esquejes. Les voy a hacer un video enseñándoles que le pongo yo a mis plantas para que de hojas bien verdes y esquejes. Miren lo hermosísimo de la flor. Le doy un acercamiento para que le aprecien que hermosa está. Dependiendo del color de la flor, es el color de la hoja. Es un verde más claro si es blanca. Si es en rojo, la hoja es un verde más subido, más oscuro. Así es como podemos identificar también cuando compremos una planta. Si se la venden sin flor, se van a dar cuenta por medio de las hojas. Luego, les haré un video grupal para mostrarles lo diferente de cada hoja de las plantas. Se llaman coronas de Cristo, pero las hojas son muy diferentes de tamaño y de color. Ahí se darán cuenta. Qué colores tienen. O qué colores hay cuando las están ofreciendo o vendiendo para que no los engañen. También para decirles que yo nunca he visto los colores que son morados y azules. Para las personas que a veces han preguntado si existe el azul, yo todavía no lo he descubierto. A lo mejor exista, no sé, pero todavía no lo tengo. Pues gracias por tu suscripción, por tus comentarios, por tus bendiciones. Muy agradecida con cada uno de ustedes. Sigan compartiendo mis videos con quien gusten. Dios me los bendiga. Cuídense mucho y hasta pronto. Si les gusta, denle dedito arriba. Así me daré cuenta que les gustó el contenido. También les dejaré el enlace de mi nuevo canal. En el comentario. Para si gustan apoyarme, suscribiéndose. Muchísimas gracias de antemano. Muchísimas gracias por su suscripción. Y estaré recomendando unos canales en la descripción. Si gustan apoyarlos. También está en el enlace en unas letras azules. Ahí le pones el dedo encima y te lleva a mirar esos dos canales. De nuevo, muchísimas gracias. Cuídense mucho. Y hasta pronto. Y hasta pronto. Y hasta pronto. Más información. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete! ¡Más información! Sí. ¡Suscríbete! 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 Gracias.